El maestro Tavares habló más de 30 minutos con la prensa uruguaya. Tranquilo, como pocas veces le hemos visto. Pausado, analizador de todo lo que ha pasado. Es más, se extendió, se fue por las ramas en algunos temas, pero nos dejó realmente conformes. Pues dio una idea global de lo que pretende. Con los cambios, lo que pretende de los goleadores, lo que pretende del futuro olímpico del fútbol, diciendo que a esto habría que jugarlo tan solo con jugadores de la Sub-23. Usted ya sabe de los cambios. De Uruguay va a enfrentar a Gran Bretaña mañana con una renovación parcial, sobre todo buscando más defensa, pero también sabiendo que se necesita ganar. Esto fue lo que dijo, en síntesis, Tavares hoy en la conferencia de prensa aquí, en el Estadio del Milenio. Y la capacidad de traslado de carrera que tiene Diego Rodríguez puede ser importante en este partido. Y lo mismo de lo de Tavares Vives, que estaba esperando. Y creo que está en un nivel de paridad con otras opciones que hemos tenido. Y es un jugador que además, por su pegada, por su velocidad, por su técnica, puede aportar mucho. Y además, porque... A Irregaray había tenido un rato, pero para cualquiera de los tres, lo de que esto es un proceso de selección y tenemos que ver a los futbolistas, y cuando a nivel parejo y están frescos, quizás la decisión se inclina por ese lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!